¿Alguna vez te has preguntado qué significa el final de Minecraft? Porque realmente salen muchos créditos de los creadores, de Moyan y tal, pero al final hay una conversación bastante interesante. El final de Minecraft es muy extraño. ¿Ok? Porque, para empezar, menos personas de las que esperaba en realidad saben que existe. ¿Vale? Y entre esas, son pocas las que entienden realmente lo que es. Y no, no estoy hablando del End, que es la última sección del juego donde matas al dragón. ¿Vale? Estoy hablando de lo que viene después. Es cuando entras, ¿verdad? Después de que derrotas al dragón y atraviesas el portal que se abre para llegar a casa. Eso es, los textos que salen. Al momento de saltar. Vale, este es a lo que yo me refiero aquí. Original Creator, Marcus Persson. Este es Notch. Pero es que luego hay como una especie de conversación entre alguien y algo. Vais a alucinar, de verdad. Yo lo leí y lo vi hace un mes o dos meses y llevo jugando Minecraft más de nueve años. El final de Minecraft empieza la secuencia de créditos y termina el juego. O eso es lo que esperaríamos en un juego normal. En realidad, antes de mostrar a todos quienes trabajaron en Minecraft, aquí tenemos una críptica secuencia de texto que dura 10 minutos. Atención, ¿eh? Y parece ser una conversación entre dos dioses o seres celestiales en forma de poema. Ojo, ¿eh? O algo así. Es confuso, extraño, críptico, filosófico y extrañamente emotivo. ¿Vale? Así que prepárate para un video de la misma magnitud. ¿Vale? Te advierto que no voy a leer toda la secuencia de texto. Ok. Porque es exageradamente larga. Así que dejaré un link en la descripción en donde puedes leer el texto completo en español. ¿Vale? Ahora sí iré relatando las partes importantes para... Bueno, creo que no hace falta leer todo el texto, sino que reaccionar a lo importante. O sea, ¿qué significa el final de Minecraft? No hace falta leer toda la conversación entre el dios A y el dios B, vamos a llamarlo así. Pero es importante entender el final. Para poderlo comprender. Pero definitivamente te recomiendo leer el texto. Así sea después de ver el video. Ok. Tenemos, entonces, a dos entidades conversando. Cuando este diálogo inicia, ellos llevaban un buen tiempo hablando sobre el jugador. Y mencionan que el jugador, es decir, nosotros, ha alcanzado un nivel más alto. Y puede leer sus pensamientos, como si fuesen palabras en una pantalla. Esto, junto con muchas otras pistas alrededor del escrito, nos dice que en realidad estamos viendo un fragmento de una larga conversación. Ok. Conversación de la que nosotros como jugadores solo hemos podido percibir una pequeña parte. Vale. Estos dos seres notaron eso. Y decidieron aprovechar la ocasión para hablar sobre y para nosotros. Y es evidente que son seres especiales. Sobre y para nosotros. Se comunican a través de pensamientos. Hablan del desarrollo de la humanidad a través de las eras. Como si fuese algo que ellos presenciaron. Ok. Incluso hay partes que nosotros, al ser meramente humanos. Vale. No podemos comprender. Se refieren indirectamente a planos superiores de existencia. Y si no te habías dado cuenta, no están hablando dentro de la ficción de Minecraft. Si no más que están retratados como seres trascendentales que se comunican contigo a través de la pantalla. Y solo sucedió que fue al final de un videojuego que se llama Minecraft. En la primera parte del poema hay una pequeña indicación de qué son. Uno de los seres pregunta algo sobre el jugador. ¿Sabe que lo amamos? ¿Que el universo es bueno? A veces, a través del ruido de sus pensamientos, escucha al universo. La indicación más grande de qué son los seres en realidad viene un poco más adelante. ¿A ver? ¿Quiénes somos? Una vez nos llamaron al espíritu de la montaña. Padre Sol. Madre Luna. Espíritus ancestrales. Espíritus animales. Genios. Fantasmas. El hombre verde. Y dioses. Demonios. Ángeles. Poltergeists. Alienígenas. Extraterrestres. Leptones. Quarks. Las palabras cambian. Nosotros no cambiamos. ¡Ostras! Somos el universo. Somos todo lo que piensas que no eres tú. Estás mirándonos en este momento, a través de tu piel y tus ojos. ¿Y por qué el universo toca tu piel y te ilumina? Para verte, jugador. Para conocerte. Y para ser conocido. ¿What? Todos estos conceptos, figuras o elementos que se mencionan en la primera sección tienen algo muy especial en común. Oye, fuera de lo que es el vídeo, ¿cómo se ve este plano? Son las formas que los humanos hemos usado a través de las eras para explicar el universo. ¿Ok? De alguna forma, han sido nuestro concepto del universo o de lo que sea que maneje o dirija este universo a través de las eras. Una forma abstracta de nuestra percepción del orden universal, de lo que sea que rige al caos ordenado que es el universo. Y eso parecen ser ellos. Digo, uno de ellos dice abiertamente que es un universo. Somos el universo. Todo lo que piensas que no eres tú. Y este es uno de los temas más claros que vemos a lo largo de la conversación. El universo no son entidades separadas. Es un todo, un entero. Y, en este caso, las dos entidades superiores son seres que están en un plano de existencia más alto. Que comprenden que no solo hacen parte de ese todo, sino que son ese todo. Pero aún así se pueden llegar a percibir y presentar como entidades separadas. ¿Vale? Y esto, por su lado, nos lleva a hablar del abstracto concepto de la realidad que ellos nos están presentando. Una de las palabras más usadas aquí es la palabra sueño. Es una palabra que utilizan de muchas maneras y, por ejemplo, al inicio cuentan el juego que acaba de terminar como uno de estos sueños. Estos juegos, estas... O sea, que Minecraft es un sueño. Y te tienes que despertar. Y te están... O sea, tu sueño lo controlan dos dioses. ¿Cómo, cómo, cómo? Como Minecraft son descritas como sueños en los que el jugador se sumerge. Y mientras hablan del sueño del juego, llegamos a una sección realmente interesante. Pero, ¿qué estructura real creó este jugador detrás de la pantalla? Trabajó junto a otros millones para esculpir un mundo real dentro del pliegue de... Y creó un... Para... En... No puede leer ese pensamiento. No. Aún no es... Ah, o sea, ese texto nosotros humanos no lo podemos leer. Pero ellos sí lo pueden leer la parte pixelada porque son los dioses. ...alcanzó el nivel más alto. Aquel que debe alcanzar en el largo sueño de la vida. No en el corto sueño de un juego. De aquí en adelante se refieren directamente a la vida como el sueño largo. Y aparentemente es un sueño en el que no podemos verlo todo bien. No podemos entenderlo todo. Ya que aún no hemos alcanzado ese nivel más alto del que hablan. Uno de ellos dice... A veces no me importa. A veces desearía decirles que este mundo que toman por real es solamente... Y... Me gustaría decirles que son... En... Ven tan poco de lo real en su largo sueño. Ok. Se explica que esas palabras que no se comunican bien... Son conceptos que no podemos leer porque aún no estamos allí en el largo sueño de la vida. Y creo que es bastante simbólico. Esas palabras son los significados de la existencia. Vale. Todas esas preguntas que la humanidad se lleva haciendo durante tanto tiempo. Pero al decir que solo puedes leer esas palabras a través de tu propia experiencia... Y están en Minecraft encriptadas. Básicamente te está diciendo que ese significado lo debemos dilucidar nosotros mismos. Aunque eso es solo la primera parte. Durante la segunda mitad del texto, los seres deciden que nos van a contar una historia. Vale. Una historia que contiene a la verdad, encerrada en una jaula de palabras. No la verdad desnuda. Y la historia es sobre el jugador. Según la historia, el jugador pensaba que era humano. Existiendo sobre la delgada corteza de un globo giratorio de roca fundida. A veces soñaba que estaba perdido en una historia. O que era un minero en un mundo plano e infinito. O que veía palabras en una pantalla. O que era otras cosas en otros lugares. Les tengo cuenta cómo el humano nace. Con sus átomos que antes hacían parte del pasto y el suelo y el aire. Para luego despertar en el sueño largo. ¡Un gatito! ¡Qué mono! Es igual que Goku. Nunca antes visto y jamás repetido. Es igual que Goku. Fue de que los átomos hacían parte de una estrella hace miles de millones de años. Y que ahora el jugador se movía a través de historias. En mundos que entendía de forma muy similar a que contiene el universo. Dios, qué bonito, eh. Y que el jugador entendía que estaba vivo. Y que el jugador eras tú. Esa es una versión muy resumida de la historia que nos cuentan. En realidad nos explica todo, aunque no parezca. La historia es una recapitulación de la vida real de cada uno de nosotros. Es como si los seres estuviesen hablando de lo mágica que es esa vida. Pero lo extraño es que, antes de contarla, mencionan que no es la verdad completa. Es una verdad escondida. Literalmente está diciendo que nuestra vida completa, nuestra experiencia como seres humanos, no es la verdad completa. Sí, es nuestra realidad, como la percibimos nosotros. Pero la verdad real está justo fuera de vista. Entonces, ¿cuál es la realidad? El final de la conversación nos da lo último que necesitamos para completarlo todo. ¡Ojo! Y el universo dijo que tú no estás solo. Y el universo dijo que no estás separado de todas las demás cosas. Y el universo dijo que tú eres el universo probándose a sí mismo, hablándose a sí mismo, leyendo su propio código. Y el universo dijo que te amo, porque tú eres el amor. Y el juego se terminó. Y el jugador despertó del sueño. Y el jugador empezó un nuevo sueño. Y el jugador soñó otra vez. Soñó mejor. Y el jugador fue el universo. Y el jugador fue el amor. Tú eres el jugador. Despierta. ¿Qué? ¿Todo es un sueño? ¿Qué? Aquí nos está diciendo muy claramente que no somos independientes de todas las demás cosas. No hacemos parte del universo. Somos el universo. Según este poema, la vida humana del jugador, como la percibimos, no es más que una colección de átomos específicos que han existido durante miles de millones de años. Durante unas cuantas décadas se juntan, sueñan que están vivos e imaginan que son separados al universo como tal, para luego morir y regresar a su estado original, como parte del universo. Y los dos seres equiparan este sueño con nuestras experiencias en juegos, o libros, o lo que sea. Al jugar, estamos imaginando momentáneamente que somos aventureros, o que estamos construyendo algo en un mundo infinito. Son colecciones de experiencias en las que nos sumergimos, justo como la vida, solo que son más cortas. Por eso, la vida es un sueño largo, y estas experiencias son los sueños cortos. Pero van todavía más allá. En su conversación mencionan que los humanos creamos constantemente mundos nuevos en la realidad. Algunos reales y verdaderos, creados a partir de verdaderas estructuras y conexiones significativas junto con otras personas, y otros tristes y falsos, creados a partir de tristeza y depresión. Parece ser que, para ellos, un mundo puede ser la percepción de una persona. Pero el mundo real es una gran estructura de conexiones significativas entre distintas personas. Otra vez jugando con el concepto de la percepción, que eso que vemos a veces puede ser solo una parte pequeña de lo real. Esa idea se cierra de forma muy bonita al final, con el mensaje de que somos amor, de que somos todo, de que somos suficientes, y de que debemos despertar. Al decirte que despiertes, te insta a comprender que eres parte de todo, y todo es parte de ti. El sueño no es la vida como tal, sino la ilusión de que estamos solos o de que no hacemos parte de algo más grande. De que ese grupo de átomos está separado del todo que es el universo y todo lo que ocurre en él. Es, muy claramente, una forma muy bella de referirse al concepto de la muerte del ego. Una pérdida total de la ilusión del yo. En palabras más entendibles, es lo que venimos diciendo todo el tiempo. Desde cierto punto de vista, nuestra individualidad solo es un sueño, una ilusión. Despertar significa darte cuenta de eso, pero también de que eres un ser humano, una criatura viva, irrepetible, y de que tienes valor solo por eso. Siento también que la palabra despierta tiene un segundo significado. Que despiertes a la realidad de que todo lo que ves no es todo lo que existe, que el mundo es mucho más de lo que puedes comprender, y que tal vez la vida real no es tan distinta a un videojuego. Una corta colección de experiencias en la que el universo se sumergió temporalmente. Entonces, ¿eso es todo? Digo, es una colección de conceptos bastante pesados. Ok, no hay nada en la pantalla, es todo negro, ¿no? Pero parece que tiene que ver mucho con Minecraft. O, eso es lo que la mayoría creíamos desde hace tiempo. Algo que no mencioné, pero que seguramente notaste, es cómo se diferencian ambos seres. Uno habla en palabras azules y el otro en palabras verdes. Y otro en verde, es verdad. Y no creo que esto sea coincidencia. Los únicos personajes verdaderos en Minecraft son Alex y Steve. Skins para el jugador. Y justamente el color de Steve es el azul, y el de Alex es el verde. Mi teoría personal es que, en Minecraft, Hablan entre ellos. Estos son representaciones de los dos seres que hablan en el poema final. No es claro si literalmente son los dioses del final, o si Steve y Alex son una forma que ellos encontraron para poder vivir con nosotros en ese juego. Pero se me hace demasiado curioso que los dos seres encajen tan perfectamente. ¿Qué? Lo mejor de todo, es que una vez cierran los créditos, apareces en tu cama, donde sea que la pusiste. Como si te acabas de despertar de un sueño. Claro, y el despierta. ¡Claro, es verdad! Así que, espero que este video te haya gustado. Me he quedado en shock. O sea, Steve y Alex son dos entidades como dioses que no paran de mirarte, y lo que estás jugando en el juego es un símil o una metáfora de que lo que estás consiguiendo en el juego siendo aventurero también lo puedes hacer en la vida real y que te des cuenta de que no estás perdiendo el tiempo, sino que estás añadiendo aventuras a tu vida. Os voy a leer en los comentarios qué opináis sobre esto, pero me parece una burrada. Nos vemos en el siguiente video.